¿Qué es la participación en Desafío? La cuenca en la provincia de Santa Fe y la cuenca del río Gargarañá y la mayoría en una zona donde hay problemas de hidroarsenismo, o sea, hay problemas de presencia de arsénico en el agua. Un poco el subtítulo que nosotros le pusimos a la parte argentina de desafío fue desarrollo de capacidades para monitorear la calidad de agua en comunidades vulnerables en la provincia de Santa Fe. Cuando nos referíamos a vulnerables, en principio nos referíamos a que son localizaciones que tienen el problema de la presencia del arsénico en el agua de provisión. ¿Qué hicimos? Seleccionamos distintas localidades como para cubrir todas las formas de provisión de agua que coexisten en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son? ASA, la empresa provincial. Dentro de lo que es la empresa provincial, la localidad que nos tocó estudiar a nosotros, que es Cañada de Gómez, la provisión es de agua subterránea, las fuentes de agua subterránea. Y después tenemos cooperativas que toman agua de superficial o subterránea y localidades que no tienen provisión de agua. También hay localidades que el servicio es provisto por la comuna. Esas serían todas las formas en que se provee agua en la provincia. Se provee o en algunos casos no se provee. ¿Cuáles eran los temas principales que queríamos abordar? Nuestras preocupaciones. Crear y transferir responsabilidades a la comunidad. Crear condiciones para que la comunidad pueda asumir objetivamente una responsabilidad. Sembrar una responsabilidad. Y obtener un diagnóstico consensuado. Digamos que nosotros estábamos interpretando como que una cosa es que algo sea participativo y otra es un diagnóstico consensuado. Nuestra preocupación sería, tal vez, dimos inicio, no es que tengamos, hayamos llegado a un diagnóstico consensuado, pero dimos inicio a un proceso de diagnóstico consensuado. Entonces estas son las localidades con que trabajamos y las escuelas. Porque nosotros, digamos, si bien elegíamos localidades y después queríamos elegir, la escuela era siempre escuela media, escuela secundaria. Entonces, Coronda, Cañada de Gómez, Carcarañá, La Chispa y San Francisco. Un poco para ver la localización. Esto es Santa Fe. Este, nosotros, ¿por qué estudiamos la cuenca del río Carcarañá? Porque en el grupo de estudio que coordino, la aplicación concreta de los estudios que desarrollamos lo hacemos en la cuenca del río Carcarañá. Entonces es una región que nosotros conocemos bastante. Entonces quisimos aplicarla en esta parte. Acá ustedes ven La Chispa y San Francisco, dos localidades al sur de la cuenca, que no tienen prohibición de agua, son muy pequeñas, bien rurales. Carcarañá, donde hicimos los dos días del seminario de desafío que estamos haciendo acá, los dos primeros los hicimos en Carcarañá. Cañada de Gómez es esta y Coronda la elegimos porque en realidad acá está el río Coronda, que es donde desemboca el río Carcarañá. Es un bracito del Paraná. Eso es el Coronda. ¿Cómo empezábamos el trabajo con las escuelas? Con lo que llamábamos una herramienta en construcción, en este caso era un cuestionario con el que queríamos empezar a abordar los problemas que nos iban a preocupar. ¿Cómo lo hacíamos al cuestionario? Primero íbamos a la escuela y lo hacíamos con los chicos de la escuela. Primero en forma oral, después en forma escrita. Y después los chicos, acá empezaba la parte que más nos interesaba, que es cómo el chico iba a replicar esta herramienta en su localidad. Entonces lo que hacíamos es que íbamos al pizarrón y les decíamos, bueno, esta manzana es la casa de ustedes. Tenemos un cuestionario en la manzana de ustedes. Y después cada uno de ustedes hace cuatro cuestionarios más en esas manzanas que están pintadas en amarillo, vecinas a sus localidades. Después venía toda la discusión que no tengo manzana de este lado, que no tengo... Bueno, pero nos íbamos poniendo de acuerdo. ¿Por qué lo hacíamos? Porque lo que queríamos era tener cierta certeza respecto a la distribución territorial completa de la localidad. Y de algún modo cubrir los distintos aspectos socioeconómicos de la localidad. Como son localidades pequeñas, normalmente una escuela la cubre toda la localidad. Distinto hubiera sido Rosario, donde vos sabés que el chico va a la escuela del barrio. Esa es la que vive por allí. Entonces, de esta manera empezábamos a ponernos en contacto con la escuela, con la dirección de la escuela, con los profesores, con los estudiantes y a través de todos ellos con la localidad. ¿Qué nos interesaba? Conocer el nivel de información del medio ambiente, de las condiciones domésticas con relación al suministro de agua y saneamiento, e indagar simultáneamente dos aspectos. ¿Qué es lo que sabían los alumnos? ¿Y qué información podían obtener los estudiantes acerca del uso doméstico del agua? O sea, nosotros trabajábamos de varias maneras, ¿no? ¿Qué sabían los chicos? Y a su vez, ¿cómo ellos iban a poder ir recuperando información, recabando información de la localidad? Fue un proceso interesante porque a través de la participación de los chicos lográbamos también el interés de la propia comunidad, porque lo hacía el propio estudiante secundario, que ya convocaba al resto de la gente que iba. Bueno, digamos, lo que hacíamos lo ponemos acá para que después alguien no nos diga, sobre todo algunos que pueden trabajar en el INDEP y nos digan, esto no es una encuesta, es un proceso exploratorio. Los hallazgos de los estudios. Digamos, nuestra preocupación era el tema este del diagnóstico consensuado, que es un proceso de construcción de conocimiento transdisciplinar, y la instalación de parte de los resultados en la comunidad a través de la concientización de diferentes problemáticas relacionadas con la calidad de agua. Esas eran nuestras principales preocupaciones. Estas son las preguntas, las voy a pasar rápido, solo para que vean qué tipo de problemas íbamos abordando. Estos fueron los resultados, pero no los vamos a analizar ahora. Está todo en los informes que pueden, si a alguno le interesara, en el sitio web del proyecto. ¿Cuántos litros de agua consumen en tu casa por persona y por día? Esta es la que más les sorprende, porque la respuesta inicial es una, y después cuando van aprendiendo el resultado es absolutamente otro. O sea, normalmente, ¿cuántos litros de agua se consumen en tu casa por persona y por día? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Diez? ¿Les parece muchísimo? Bueno, ¿de dónde proviene el agua? Para ver qué noción tiene el chico y también la población, si es subterránea, si es superficial, si lo conocen. ¿Cuánto pagan? Esta es una pregunta muy interesante. Es una pregunta interesante porque en muchas ocasiones uno advierte, analizando los resultados, que en general todos consideran que pagan mucho. Bueno, ¿dónde va la descarga del inodoro? Lo voy a pasar rápido. Esto era interesante porque tratábamos de vincular el tema de agua y salud. Las respuestas... Las respuestas dicen que hay que trabajar más sobre el tema de agua y salud. Bueno, esta es otra pregunta que es interesante. Para tomar agua de buena calidad, ¿tomo agua de la canilla, agua embotellada u otro? Y bueno, el tema del agua embotellada está muy fuertemente instalada en la población. No les parece cara la tarifa, pero nunca les parece caro lo que pagan por el agua embotellada. ¿Quién es el encargado de controlar la calidad? Nuestra preocupación acá era... ¿Conocen que existen los entes reguladores? ¿O no conocen que existen los entes reguladores? Normalmente no lo conocen. Bueno, y esta era la única pregunta abierta que tenía el cuestionario, para que cada uno dijera cuál era la preocupación que tenía respecto de calidad de agua. En cuanto a los problemas, bueno, listamos todos los problemas que tanto los estudiantes como la población fue identificando. Y acá lo que nos interesaba mostrar un poquito... Esto lo voy a saltear ahora para que no sea tan largo. Estas son las áreas temáticas, no como que iban identificando los problemas. Pero lo que queríamos ver acá es que entonces nosotros teníamos, por un lado, lo que opinaba la ciudadanía. Y por otro lado, hicimos, porque es parte de nuestro trabajo y tenemos desde hace tiempo entrevistas con expertos donde les vamos preguntando, según el área a la que pertenecen, cuáles son los problemas. Entonces, este es un listado común de problemas donde los tenemos listados. Lo que quería mostrar es las diferencias entre las preocupaciones de uno y otro. O sea, evidentemente, todavía los expertos no han consultado mucho a la ciudadanía y la ciudadanía tampoco está enterada de cuáles son realmente problemas reales, pero a la vez vemos que las preocupaciones... Fíjense que, por ejemplo, no estaban estas localidades demasiado enteradas de cómo abordar el problema del arsénico propiamente y cuáles eran las consecuencias. Pero sí tenían claro que el problema de salud era uno de los principales. Y en los expertos el problema de salud aparece por acá. Yo entiendo cuando dicen de datos, porque cuando a mí me preguntan cuál es el peor problema, y yo como ingeniera digo, ¿y los datos? Pero bueno, los datos para analizar y después entender que el problema de salud es importante. Ellos ya lo sabían. Bueno, por supuesto, una preocupación es reproducción y sostenibilidad de la metodología empleada. La forma en que estamos trabajando nos brinda una posibilidad muy concreta de replicación, porque el cuestionario en sí mismo que nosotros vamos realizando, primero que son terriblemente humildes, no es que planteamos un cuestionario de 100 preguntas con respuestas, y lo que tratamos de hacer, y me da un poco de vergüenza decirlo adelante de mis colegas sociólogos que trabajaron con nosotros, no es Esteban en este caso, sino los dos Gustavos, es que lo que tratamos de hacer es, en cada cuestionario, ir avanzando en función de lo que analizamos del primer cuestionario. Hicimos algo interesante, que fue construir filtros domésticos de arsénico en las escuelas, para que los chicos tomaran conciencia de cuál era el valor de la concentración de arsénico cuando extraen del agua subterránea, y cómo con un filtro que fabrican ellos, de pronto lo pueden reducir así, en un rato, a la mitad. Instalación de estaciones meteorológicas. Como también es nuestra preocupación que el chico, y a través del chico transmitido a la comunidad, se entienda la problemática de análisis de datos, y cómo todo este problema está vinculado con variables climáticas, compramos unas estaciones meteorológicas que las instalamos en cada una de las escuelas, y lo que estamos haciendo es entonces, entendiendo cuáles son las variables del clima, cuáles son cada una de ellas, cómo unas están relacionadas con otras, y nosotros en realidad no trabajábamos solamente con agua y saneamiento, sino que también trabajábamos con lo que significa trabajar a nivel de cuenca. Entonces, como son todas localidades que se inundan, tener presente el vínculo entre contingencias de las localidades y las variables climáticas, los va haciendo comprender más algunas situaciones. transferencia de conocimiento entre instituciones académicas y no académicas, nosotros ponemos mucho énfasis en tratar de vincular a todos los actores de esta problemática, a las cooperativas, a los productores, a la parte política de la ciudad, que es un poco lo que tratamos de hacer lunes y martes en las dos reuniones que hicimos en Carcaraña, de desafío de ahora. Bueno, y presentación de nuevos proyectos. En el caso, esto lo decimos, para nosotros los que estuvimos en desafío, para nosotros el grupo nuestro en sí mismo, que ya tenemos algunos proyectos, y por supuesto para todos los que estemos acá, que siempre yo creo que la perspectiva de proyectos conjuntos nos facilita el tener un marco conceptual común y el ir transfiriendo conocimiento a los sectores esos que queremos que tengan mejor calidad de vida. De hecho, por otro lado, en el marco de desafío, no solamente algunos de nosotros ya tenemos trabajos comunes, sino que en este caso con Miguel, hay en Rosario un estudiante doctoral de Miguel que va a hacer una pasantía con nosotros en Rosario un par de meses, bueno, se van desencadenando más posibilidades de participación. Lo mismo, de pronto, no sé qué vínculos tienen con UNR, pero en la parte de educación también nos interesaría a nosotros participar. Bueno, acá es como estábamos, un registro fotográfico de cómo trabajábamos en las escuelas. Estos son los filtros que hicieron los chicos. Acá están. Ah, ¿y qué hacíamos? Cuando queríamos analizar el arsénico, lo que hacíamos es que las muestras se las llevábamos al laboratorio de control de calidad del ENRES para que los chicos vieran. Ahora, por ejemplo, el lunes viene toda una delegación de Coronda y vamos a la gerencia de control de calidad del ENRES en Rosario donde los bioquímicos les explican a los chicos cuáles son los análisis, cómo los hacen. Después ellos nos pasan un formulario en crudo y nosotros les damos una clase de cómo usar Excel y, bueno, cómo tienen que analizar y cómo ir haciendo curvas para ver, ir viendo. Y a su vez propiciamos que se acerquen al proveedor de agua de su localidad, en el caso este de Carcarañá, es una cooperativa, para que vayan a la cooperativa y les pidan los datos. ¿Qué te dicen al principio? La cooperativa no nos quiere dar ningún dato. Pero fuiste a la cooperativa y se lo pediste. No, porque la cooperativa... Después van a la cooperativa. Y en general la cooperativa les da los datos. Salvo que, bueno, puede haber, ese día no estaba el presidente, pero, bueno, es interesante ir venciendo todo ese prejuicio que muchas veces existe y que es más infundado que fundado. Bueno, acá estábamos instalando... Estas son las estaciones meteorológicas. Si alguien alguna vez vio una Davis, por favor, no son Davis. Son unas chinas que nos cuestan 2.500 pesos, pero que a los efectos funcionan. Y compramos una para nosotros, está en el techo del Instituto Nuestro en Cifacís, que la comparamos con la gente del Instituto de Física que tiene una Davis. Entonces nosotros sabemos el error que da. En el caso que algún día un chico de alguna localidad nos diga, no, pero el servicio meteorológico no nos dio el mismo dato. Entonces, bueno, porque puede sucedernos, ¿no? Bueno, intercambio de experiencias. Una cosa que hacemos es que juntamos a las escuelas, hacemos que una escuela vaya a la otra escuela y le explique. Y bueno, para ellos es muy interesante, ¿no? Porque se confrontan con que de pronto, aparte las localidades, son de distintas dimensiones. Y el chico, entonces, la sociedad es distinta, la cultura del chico es distinta. Entonces, ¿viste? Vos ves que uno habla de un modo, el otro se viste de otro modo, y entre ellos les llama la atención. Y, bueno, van comunicándose mejor entre ellos. Después participan con estos temas, a su vez está interesante, a los profesores les interesa, porque después es el tema que llevan a las ferias de ciencia. Esto, lo que quería mostrar es que, a su vez, en el trabajo que vamos haciendo, claro, vos vas a la escuela, empezás a conversar con todos ellos, entrás a un laboratorio de química. Un día entramos a un laboratorio y vimos un espectrofotómetro que es mejor que el que tiene el investigador que trabaja con nosotros, el investigador de CONICET en la Facultad de Medicina. Nos lo queríamos llevar. Bueno, finalmente nos lo llevamos, pero para preparar un tutorial y explicarle, porque lo habían comprado con un programa de equipamiento, pero no lo sabían usar. Entonces nosotros, bueno, lo aprendimos a usar primero nosotros, armamos un tutorial, y después, ¿por qué lo habían comprado? Porque en la escuela producen miel y están organizando una cooperativa de producción de miel en la región. Entonces pusimos a punto una medición para la calidad de miel que va a tener esa cooperativa. Entonces, bueno, esto fue algo impensado, no sabíamos que íbamos a poder hacer esto, pero aparte, con este equipo, ahora en la escuela podemos hacer análisis de nitrato y fosfato, que es calidad de agua en función de los fertilizantes que se usan en la región, por supuesto en nuestra región, toda esa cuenca, la actividad antrópica central es la agricultura. Obstáculos. No es muy fácil trabajar con las escuelas, es decir, no es fácil entrar a la escuela. Hay que hablar, hay que tener todo... A nosotros nos lleva cada vez para trabajar con una escuela un mínimo de dos años hasta que conoces a la directora o al director, conoces a los profesores, identificas un profesor. Claro, hay que encauzarlo en los programas que ellos tienen y tenés que encontrar a un profesor que esté dispuesto y se entusiasme con, acá, yo doy geografía, pero a mí me gustaría, si doy geografía, quiero aprender a usar Google Earth, por decir algo. Entonces nosotros también tenemos que ir adecuándonos a las preocupaciones e intereses que va teniendo acá. Nos dicen, y en esta escuela hay una profesora de arte, y bueno, hay que pensar un poco y cómo vinculo lo que yo quiero hacer con la profesora de arte o cómo vinculo con la profesora de geografía, de historia. Es muy divertido. Bueno, contar con la colaboración de los docentes y adaptar. Esto es un poco lo que les estaba comentando. Es un obstáculo, pero interesante, de franquear, ¿no? En cada ocasión. Logros. Pienso que realmente hemos empezado a conformar redes interinstitucionales y multidisciplinares. Los que nos acompañaron a Carcarañá tal vez hayan podido ver que tenemos distintos actores, tratamos de trabajar juntos, siempre con un objetivo de en algún momento sentarnos a tener un diagnóstico consensual. ¿Qué queremos hacer? Construir una herramienta social, una herramienta de transformación social. Eso es lo que desearíamos. Bueno, muchas gracias. Esto es el instituto donde trabajamos y no somos... Este es todo el personal de CIFASIS, que es el centro de CONICET en el que trabajamos, que tiene distintos grupos. Nuestro grupo tendrá unos 10 miembros. Gracias. Gracias. Aplausos.